Música Now batting number two, the third baseman Música 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 Now batting, number 36, the catcher. Now batting, number 17, the pitcher. Now batting, number 11, the third baseman. Now batting, number 17, the third baseman. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! ¡No! Ahora batting, número 18, el primer baseman. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Now batting, number 17, The Pitcher. Now batting, number 2, The Third Baseman. Now batting, number 16, The Right Fielder. Now batting, number 16, The Right Fielder. Now batting, number 10, The Right Fielder. Now batting, number 10, The Right Fielder. Now batting, number 10, The Right Fielder. Now batting, number 13, The Short Bump. Now batting, number 13, The Short Bump. Now batting, number 24, The First Baseman. Now batting, number 16, The Right Fielder. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Now batting, number 16, The Rice Shieldman. ¡Suscríbete! 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 ¡Now back, number 16, the right fielder! ¡Suscríbete! Now batting, number 10, the center fielder. Now batting, number 28, the left fielder. Now batting, number 19, the center fielder. Now batting, number 11, the third baseman. Double net, number 8, the captain, the master fielder. Now batting, number r они. Now batting, number 15, the center fielder. Número 24, el primer baseman. ¡Oh, Dios mío! Ahora batiendo, número 1, el segundo baseman. ¡D! ¡Wow! ¡Atax! ¡Atax! ¡D! ¡Atax! Ahora batiendo, número 23, el catcher. ¡D! ¡Atax! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!